¡Bienvenido Gandalf! ¿Habrá esta vez juegos artificiales, clases de élfico y cuentos de la historia de Númenor? Hoy tenemos que hablar de una sombra del pasado. El anillo que has heredado podría ser muy peligroso. ¿El anillo mágico de Tío Bilbo? Los anillos mágicos, como tú los llamas, fueron forjados por los elfos. Pero creo que este anillo fue hecho por otro. ¡Dámelo! ¡No! Fíjate bien. Veo unas líneas muy finas. Son líneas de fuego. Es una inscripción que se mueve. ¿Qué es lo que pone? Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos. Y atarlos en las tinieblas. Este es el anillo único que los gobierna a todos. Los antiguos reyes de los elfos, los enanos y los hombres, usaron los anillos de poder para gobernar sus tierras. Sauron, el señor oscuro, creó este anillo para dominarlos a todos. Cuando cayó derrotado en la batalla, lo perdió. Con el tiempo, la extraña criatura llamada Gollum encontró el anillo. A su vez, Bilbo se lo quitó a Gollum. Y ahora es tuyo. El señor de los anillos ha vuelto. Si recupera su anillo, esclavizará toda la Tierra Media. Tenemos que destruirlo. Solo puede destruirse en el lugar donde se forjó, en el monte del destino, la montaña de fuego de Mordor. Llévatelo allí. ¡Llévatelo! No, no me tientes. Si tuviera el anillo, me convertiría en otro señor oscuro. Entonces, ¿entonces tengo que guardarlo yo? Y yo te ayudaré a soportar esta carga mientras tengas que llevarla. Soy un peligro para la comarca. Me tengo que ir. Podría emprender el camino como lo hizo Bilbo. Mi querido Frodo. Los hobbits sois criaturas realmente sorprendentes. Pero no tienes que partir solo, si hay alguien en quien puedas confiar. Aunque debes tener cuidado, el enemigo tiene muchos espías. ¿Qué estás haciendo en bolsón cerrado? Nada, señor. Cortad la hierba que está debajo de la ventana. Ah, ¿sí? Las tijeras dejaron de sonar hace rato. ¿Cuánto tiempo llevas fisgoneado? ¿Fisgoneando? No hay fisgones en bolsón cerrado. No seas idiota. ¿Qué has oído? Oh, Frodo, no deje que me convierta en algo monstruoso. No te hará nada, pero será mejor que contestes. Bueno, he oído muchas cosas que no entendí. Sobre señores y anillos y una montaña terrible. Y sobre elfos, señor. Tenía que escuchar. Me encantaría ver elfos. Manténlo en secreto, Sam. Si no, puede que Gandalf te convierta en un sapo. Se me ocurre algo mejor, Frodo. Él irá contigo. ¿Yo, señor? Y veré elfos y todo. ¡Hurra! Pero, ¿a dónde tenemos que ir? Hacia el peligro. Lentos, pero seguros. Y no podéis fracasar. Tomaos el tiempo necesario para solucionar vuestros asuntos antes de partir. Podría partir en otoño, el día de mi cumpleaños. Muy bien. Pero no más tarde. Dirígete hacia Rivendell, hacia el este. Y busca el consejo de Elrodel Medioelfo. Al este. Le diré a todo el mundo que me voy a comprar una casa en Krikaba. Cerca de Pipín y Merry y de mis parientes de los Gamos. Tendré que vender Bolsón cerrado. Apuesto a que Lobelia Sacovilla Bolsón tratará de comprarlo. Qué vergüenza. Después de que haya intentado robárselo a vivo. Y tanto. Ahora yo me tengo que ir. Tengo mucho que hacer. Hasta la vista, Gandalf. Vigila que Sam Sagad Gamji no hable. O lo convertiré en un sapo. Puedes fiarte de Sam. Claro que sí. Seguro que Sam Gamji no dirá ni una palabra. Cuando partas, viaja con el nombre de Señor Sotomonte. El nombre de Bolsón no es seguro fuera de la comarca. Y no uses el anillo, porque puede llegar a corromper el corazón más puro. Entiendo. Hasta la vista, Gandalf. ¡Elfos! ¡Voy a ver elfos! Adiós, Frodo. Volveré para tu cumpleaños. Pero Gandalf nunca regresó. Y cuando las noches comenzaron a alargarse, decidí que podría marcharme sin él. En la mañana de mi cumpleaños, el 22 de septiembre, salí a dar un último paseo por la comarca. Tenía que despedirme de mis vecinos y vender mi casa a Lobelia Sacovilla, Bolsón. Después recogería el anillo en Bolsón cerrado y emprendería la marcha al atardecer. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, señor Frodo. Buenos días, Sam. ¿Todo listo para irnos a los campos? Todo listo. O lo estará en cuanto haya atendido Bolsón cerrado. Lobelia Sacovilla, Bolsón, va a comprar la casa. Ya no hace falta que vuelvas a arrancar las malas hierbas del jardín de Bolsón cerrado. Me gustaría arrancar a los Sacovilla, Bolsón, de Bolsón cerrado, como hacía con las malas hierbas, ¿ya sabe? No, tengo que podar las plantas por última vez, Frodo. Despedirme del jardín. Arreglarlo antes de que Lozo y Lobelia lo echen a perder. Bolsón cerrado tiene el mejor jardín de la comarca, gracias a tu trabajo. ¡Oh, no! Es decir, estoy seguro de que los hay mejores. ¡Oh! Berri y Pippin dijeron que se reuniera con ellos en la posada el dragón verde. Han caminado tanto solo para beber algo. Me pregunto qué diabluras se traerán entre manos. Disculpe, señor, pero hay poco sitio para diabluras en el dragón verde. El mesonero no las permite. Ya veremos. ¡Gracias!